Hola amigos de la internet, el día de hoy les voy a enseñar cómo saber si acceden o no acceden al bono de electricidad Esto es bien sencillo, en la caja de inscripciones les voy a dejar el link para que ustedes mismos puedan realizar el trámite Bien, una vez aquí lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar la empresa distribuidora de electricidad En este caso hay bastantes empresas, pero yo soy, vamos a buscar, Enel O antiguamente más conocido como Edelnor Y aquí simplemente nosotros tenemos que poner el número de suministro o de cliente Si ustedes no saben cuál es su número de suministro o cliente, no hay ningún problema Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es, en los recibos físicos que les llega o en el digital Venir a esta parte de acá donde dice número de cliente Lo copian y simplemente lo pegan aquí Obviamente todos los recibos no son iguales, hay diferentes empresas Pero ustedes tienen que buscar que diga un número de cliente o número de suministro Entonces simplemente lo que voy a hacer ahorita es copiar el número Una vez que ya he copiado el número es tan fácil y sencillo como darle consultar Bien, ya me salió, ¿qué dice aquí en este punto? Acá sale mi nombre y acá sale tu suministro califica como beneficiario del bono de electricidad ¿Esto qué quiere decir? Que automáticamente yo voy a acceder al bono de 160 soles Esto no quiere decir que el dinero me lo vayan a dar a mi cuenta bancaria O por algún medio de pago digital o en efectivo Lo que va a pasar es que las empresas de electricidad van a recibir este subsidio por parte del Estado Y el subsidio es de tan solo 160 soles Esto va a servir para pagar los recibos ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes en un mes consumen, no sé, 16 soles ¿Esto qué quiere decir? Que en 10 meses no van a pagar nada Obviamente estoy dando un pequeño promedio, ¿no? Es así de sencillo En conclusión, esos 160 soles se van a prorratear O de repente se van a pagar en una sola factura Eso ya va a depender de lo que ustedes consuman Es así de sencillo para que ustedes verifiquen si acceden o no al bono de electricidad Pero, ¿qué pasaría si ustedes no están de acuerdo y piensan que sí realmente deben acceder a este bono? Fácil Lo que ustedes tienen que hacer es sencillo Aquí, en esta parte de aquí, sale Consulta a la empresa eléctrica el detalle de tu beneficio Le das clic acá Le das clic acá Y le damos clic acá Este link también lo voy a dejar en la caja de inscripciones Para que ustedes se comuniquen con su empresa eléctrica Y si ustedes creen que deben acceder al bono Simplemente se comuniquen y hagan un reclamo o algo Acá están las diferentes empresas Su correo, su teléfono Bueno amigos, eso es todo Cuídense Chau, chau 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 Chau